¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arca y hoy os traigo un nuevo capitulazo de este DLC de la ira de Esparta, jugando con Esparta en el Rome 2 Total War y como ya bien sabéis en dificultad legendaria. Vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado que es en el año 422 a.C. en otoño, estamos en el mes de octubre. Ahora que estaba aquí viendo los edificios de nuestra gran capital de la ciudad de Esparta, ya no nos hace falta tener edificios militares aquí en la ciudad, con lo cual lo vamos a reconstruir y vamos a hacer otro tipo de edificios ya sea comerciales, culturales o industriales. Ahora bien, vamos a ello, población conforme en la calcídica, construcción completada en saltuario, emileto, rasgo adquirido, desconfiado de los forasteros, esayento nuestro general, desgaste informe del carpintero, nuestra buena flota que sigue aumentando en sus números y ahora vamos al lío. Aquí nos estaban asediando, me he dado cuenta que Epiro ha estado muy lista. En esta guerra civil que acabamos de tener ha tomado Dion, ha tomado Linto, ha tomado Amphipolis y también Grenide. Nosotros aún así nos vamos a hacer con la tracia al completo, pero con Amphipolis, con esta provincia se van a quedar ellos y tampoco vamos a poder tener la calcídica que la tuvimos durante bastante tiempo. La mitad de nuestros territorios en el norte se la ha hecho Epiro y bastante bien. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser mandar esta tropa de refuerzo, esta flota, hasta aquí y ahora sí vamos a tomar la ciudad, actitud protectora, 70% del ejército restante y les tomamos tasos. Nos hacemos con una provincia al completo que está bastante bien. En fin, la flota que ahora sí se va a tener que quedar aquí descansando todo lo que pueda y Epicuro vamos a subirte los proyectiles y aquí estás el A-B totalmente. Uff, tan el A-B gente. Luego, Bizancio se está haciendo fuerte en sexto, pero podríamos avanzar. Podríamos avanzar, vamos a robar alimentos ya aquí y aquí vamos a tener en la tracia una rebelión. A ver, primero, el espía. Emsitolomena roba alimentos, pasamos de 32 a 37. Vamos a tener... Vale, aquí ya no hacemos nada. Vamos a reventar a este ejército. Parece que huye. Va para sus tierras, no nos preocupa entonces. Tenemos a un nuevo general aquí. Vamos a llevar a este hacia Eno y a este a marcha forzada hasta aquí. Y creo que va a llegar el momento... Bueno, vamos a dejar a los mercenarios a ver si nos atacan o qué pasa. Y este ejército todavía la quedaba, ¿no? La queda un poquillo. La queda tres turnacos. Vamos a hacer dos de Epius. Dios, nueve turnos. Nos tardan los Epius. ¿Por qué locura es esta? Vale, pues diez turnos. Vale. Ah, vale. Porque estábamos reclutando aquí también. Estaba flipando, tío. ¿Cómo pueden tardar diez turnos? Tenemos 11.000 dragmas. Vamos a aprovecharlos sabiamente. ¿Cómo no? Aquí nos vamos a quedar en posición fortificada, ¿eh? En el próximo turno porque nos van a atacar con todo. Están reclutando. ¿Cuántos tienen aquí? Vale, tienen dos. Y tenemos mi reina muy indefensa. Ligatolia, Corinto... Son nuestros aliados aquí. A ver si este ejército de Pyro nos viene a echar una mano. Daría bastante bien. 1.200 les está dando mente. Y en nuestros mejores sueños nos daría eso a nosotros. Vale, luego tenemos la flota del Egeo. Esta pequeña flota. Y la otra que estaba justo aquí. Esto que lo tiene las Carpatos también lo tiene Argos. Vamos a llevar esta flota que está Z a tope. Mar 5 de habilidad. De ataque cuerpo a cuerpo. Nos vamos a toda marcha hacia el norte. Lo más rápido que podamos. Por favor. En Mileto. ¿Podemos subir algo en Mileto? Vamos a subir este templo. De santuario a templo. Y en la Ática. Porque aquí estábamos reconstruyendo. Sí. Tuvimos este templo también aquí en... En nuestra queridísima Esparta. Y vamos a subir en Atenas una Megápolis. También en la ciudad de Naxos. En mitad del Egeo. Vamos a hacer un minicultor. Y nos quedan 800 colos. ¿Cuál es esto? Sí. Vamos a pillar más flota aquí en el norte. Vale. Una más. Porque si pillo Arqueros tardan 4 turnos también. Con lo cual preferimos Oplitas. Pasamos Turnaco. ¿Dónde está Gorgo? Gorgo es nuestro espía que estaba aquí en Esparta. ¿Dónde está? A ver que estoy perdido. Esparta aquí. Tú eres Gorgo. Más nueva la capacidad de investigación. Sí señor. Nos 30 la capacidad de esta gente de movimiento. De la campaña. Vale. Pues más capacidad de movimiento. De investigación. Y vamos ahí. Ahora sí que podemos pasar Turnaco. Vamos a seguir avanzando un poquitillo más. En este pedazo de DLC. Os recuerdo que también estamos subiendo actualmente en el canal el DLC de Cartago. De Aníbal a las puertas. Que también está bastante chulo. Bien. Ligatolia. Dando vueltas para adelante y para atrás la Ligatolia durante bastante tiempo. Nos podía haber ayudado. Como nos ayudó Epiro entre comillas. Que nos ha conquistado demasiados asentamientos. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Y espero que Argos... Mierda. Se nos ha olvidado mover este ejército de aquí. F. Nos vienes a tocar la moral. Hace efecto. No hace efecto. Venga. Vuelve a por otra. Y Bizancio que viene hasta aquí. A tocar la moral a la Ligatolia. Vale. ¿Qué mal vas a hacer Bizancio? Replegarte hacia el sur. Sabes de sobra que no te queda otra yo creo. Vale. La rebelión. Esta sublevación aquí de los atenienses. Actitud agresiva. Vámonos Epiro. Muchas gracias. Y también si acabas con aquel ejército de los secesionistas estaría bastante bien. Victoria decisiva. Liberamos a los prisioneros. 500 dragmas. ¿Qué sumamos más? Vamos. Bien. Muchas gracias por quitarme. No. Pero no os repleguéis ahora. ¿Estáis locos o qué? ¿Por qué os replegáis? Conquistar. Mende también si queréis. Vale. El imperio persa. ¿Van a replegar? Les hemos reventado esa flota. Ahí vamos a hacer un buen ejército. Con lo cual. La ciudad de Perinto no la vamos a perder. Tan solo necesitamos un poco de tiempo. Que se construya la flota de Bizancio. Y ya les podemos quitar esa base nadal que tienen allí. Enemigo herido. Grande Diocles. Rebellión en Abdera. Pero ya está subsanada del Barajuste Militar. Vamos a ver. Joder. Ha sobornado. F. Las Gimnopedias más control del orden público. Me gusta. Me encanta. Vale. Dos turnacos. Este ejército lo tenemos listo. Ahora tenemos que aguantar aquí el orden social. Todo lo que podamos. Quitamos. No. No quitamos la toda marcha contigo. Vente hacia aquí. Pero contigo sí que podemos quitarle la toda marcha. Vamos a quitar. Ahora sí. A todos estos mercenarios. Mierda. Creo que no he quitado. Todo lo que he quitado una unidad normal. Dos D. D. Pius. Dos doplitas. Espartanos reales. Tres doplitas espartanos normales. Vale. Y con eso tienes por el momento. Para un buen ratillo. Informe de construcción. En Mirina. Esa. Vinicultor de level 3. Informe del intendente. Una facción se une a la guerra. Liga queda contra Rodos. Me gusta. Informe del carpintero. Vale. La flota del norte. Que seguimos a full. En tres turnacos. Estará lista. Y podremos tomar. Eh. Tiki. Ticico. Vale. Esto sigue en el A.V. Y este ejército. Estamos reclutando. Lo más rápido que podemos. No sé si avanzar. O quedarme en posición fortificada aquí. Con 20. Creo que no nos ganan a este ejército. No nos ganan ni de coña. Vamos para allá. Hombre. Que no nos ganan. Lo reventamos gente. Lo reventamos. Lo reventan al ejército también. Pero bueno. 69% del ejército restante. Actitud agresiva. No hay piedad. Para. La facción de Bizancio. Vale. Les tomamos esto. Y creo que. Estos generales están en la B. Sí. Tenía mucho mercenario también. Se repliegan por ahí. La flota también. Se tiene que replegar. Y tradiciones militares. La gracia del grifo. Tenía. Muchas ganas de pelear. Este ejército. Le subimos más 10. De ataque cuerpo a cuerpo. Por favor. Y tenemos la provincia del esponto al completo de nuevo. Level 4. Podríamos subir. Aunque tenemos 62 de superávit de alimentos. Vamos bastante sobrados. Podemos construir edificios y. Y estar a tope. No entiendo por qué no los han atacado. No. No lo entiendo la verdad. No lo entiendo gente. Y aquí. A no ser que reclutemos otro ejército. Y que lo volvamos a subir. Pero como que pasando por el momento. Vamos a esperar a que se reclute este. No. Este no. Este. Bueno. Los dos la verdad. Cuando estén hechos los dos. Nos vamos al lío. Y a este también le queda. Le quedan dos turnacos. Así que de lujo. A la flota. No la vamos a tocar. Vamos a subir. Antes que nada. Quiero subir todos los edificios en la Cedemón. En nuestra provincia. Original. Esparta. Que eso nos olvidaba. Podemos hacer unas afueras en Esparta. Y también vamos a hacer. Un foro público. Porque aquí podemos hacer las fuentes después. Subimos este centro de comercio. En Citera. Y chetamos la industria a full. Tenemos el templo de Festo. Riqueza a la enseñanza. ¿Por qué? Quiero riqueza. Cultura. 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 A proveniente de toda fuente. De la cultura y del comercio. No tenemos de la industria. Tío. Más 20 de moral a la unidad al reclutarla. Vale, vale. Pues no podemos subir nada más. El teorema de Pitágoras. Que no lo estamos haciendo, por cierto. ¿Qué estamos haciendo? Ah, vale. El arte botivo. Que nos desbloquea las ampurias. El orfebre. La casa de la moneda de la plata. Fábrica de ánforas. Bien. Dos turnacos. Pues vamos a seguir subiendo aquí. 4.500. Esmaltador. En Atenas. No gastamos casi todo el buen dinerillo. La flota puede seguir avanzando. La que teníamos en Oinoy. Hay tanta micro ya que se me pira. ¿Dónde está Oinoy? Aquí. Pincha. Vámonos al norte. O nunca en el norte ya. La verdad. Poca cosa la flota. Puede hacer aquí. Estos tienen que recuperar hombres. Que se vengan hacia este puerto. Y estos los están recuperando ahí. Podríamos tomar Mende. Pero poco más. Bueno. Aquí. Atacar a la Liga Honia. Que los tenemos ahí. Y este ejército. Ojo. Que viene. Bueno. No nos pueden tomar esto. Ni de cañísima. 10 de guarnición. Nosotros. ¿Este ejército es contundente? Sí. Es contundente. Vale. Nos quedamos por aquí. Espero que no nos ataquen. La marcha forzada. Porque si no. Nos van a reventar. Y a ver si podemos tomar alguna acción. Ciudad del Imperio Persa. Podemos subir en Bizancio. Este templo. Me vale. Y creo que no podemos hacer nada más. ¿Cómo llamamos la política? Dime que mejor ahora. Menos 8. Menos 13. Vale. Va mejorando de poco en poco. Podemos pasar turnaco. Podemos seguir continuando en esta gran campaña. Con este DLC. Del Rome 2 Total War. También hay otro Total War. Tengo ganas de que comenzar. Como es el Atila. El Atila y el Medieval. Tengo bastante ganas de empezarlos. Esos Total War. Liga Atolia. Vámonos. Pero bueno. Primero antes que nada va el Total War Troya. Por ahí. La Liga Kea. Que la tenemos ahí. Bien. Y Argos. Argos. Todos nuestros aliados. La Liga Atolia. Corinto. Se han portado muy bien. Eso sí. A nosotros. Llevamos por delante a. A Elis. Que si recordáis. En el primer capítulo. Mandamos al hijo. Al que era el heredero de Esparta. Hablar. Como diplomático. Con la facción de Elis. Y lo reventaron. Gente. Me cortaron la cabeza. Bizancio. Que está perdiendo hombres a full. Me parece bien. Y Epiro. Que ha perseguido ahí a Bizancio. De verdad. Están locos. Toman mente. Que listos son. Toman mente primero. Eh. Vale. Y solo tienen esos ejércitos ahí. Los secesionistas espartanos. Con lo cual. Yo creo que nos queda poco. Para superar esta secesión. Que nos han dado. Pero bien. No. Lo siguiente. Vaya. Tratado de paz. Rodos. Paso. Pasando de vosotros. Rodos. Sobre todo. Porque les va a sentar mal. A nuestros aliados. Y estáis bastante controlados. En vuestra isla. Así que pasando. Piratería rampante. Vamos a. Reclutarlos. Como siempre. Del barajuste militar. Repicuro. Sentamiento portuario. Bajo asedio. Estamos reclutando. Lo más rápido que podemos. Estamos reclutando en todos los sitios. Menos siete. Al orden social. Pero va por conquista. Va bajando. Vamos a subir este templo. Tenemos dos centros de reclutamiento. Nos sobra uno. Aquí también estamos reclutando. Vale. Vamos. Que no te queda nada ya. Dos turnacos. Oala. Estos. Los vamos a quitar. Y. Turnaves de transporte. Sí. Se piran. Lo más rápido que puedan. Están en la B. Bizancio está. A punto. A punto. A punto. De votar el DG. Y vosotros veniros por aquí. Que vamos a mantener un bloqueo naval. Por aquí. Viene Argos a tope. Este es el ejército cheto. No. No es el ejército cheto. Con lo cual. Vamos a avanzar. A toda marcha. Que no está por aquí. ¿No? No. Está aquí. Está aquí. F. Tío. Uf. Espero que no nos la lían. Espero que no nos la líen. Estos también van a toda marcha. Con lo cual. No van a llegar. Uf. Vaya lío. Blodder. Bueno. Pues si nos la quieren liar. Que nos la líen. Vamos a meternos por aquí. ¿A dónde llegaríamos? Atravesando. Vale. Este bosque no lo podemos atravesar. Un paso sin salida. Pues vamos. No pasa nada. Seguimos avanzando hacia el norte. Jugamos esa batalla. Aunque nos píen en actitud de emboscada. Bien. Pues vamos a seguir construyendo un poquillo más. Aquí no. En Mesenia lo tenemos a tope. Nos faltaría la cartografía. Que primero tenemos que hacer el teorema de Pitágoras. Para hacer la cartografía. Para chetar esa industria a tope. Pues seguimos mejorando la ática. Templo. Podemos hacer dos templos. El templo del Apolo. 16 de orden público. 16 de orden público. Que da. Más venta a la riqueza por industria. Ah. Vale. Que este era el que teníamos allí. Joder. Estoy tonto. Pues chetamos la industria aquí también. ¿Por qué no? Que sea feliz. Y aquí vamos a quitar este edificio militar. No voy a hacer barracas reales. O sí. Porque nos dan un bando de poder político. Vamos a hacer. En Abdera. Vale. Y en Bizancio vamos a hacer. Un alfarero que nos da más 10 de comercio. Más 5 de agricultura. Y me viene bien. Porque aquí no tenemos apenas industria. Así que chetamos eso. Vale. Población motivada. La calcídica. Espero que nos ayuden aquí ahora. Espero y deseo. Que nos vengan a ayudar. Vale. La Liga Tolia está aquí. Este cartito no puede hacer nada. Está totalmente la B. No llegan los refuerzos. Por nada. 2030 dramas. Estamos construyendo flota. A ver. Podemos construir un poquillo más de flota. Vamos por ahí. Dos por aquí. Y otros. Más arqueros por aquí. Y en dos turnacos la tenemos lista. Vamos a quitarle a toda marcha. Aquí la guarnición de Eno. Me imagino que ya estará bastante repuesta. Sí señor. Así que perfecto. Vamos a pasar a otro turnaco. Vamos a ello. A ver qué nos depara ya. En el final de esta campaña. A ver. Yo creo que nos van a atacar. El Imperio Persia. Nos van a pillar encima en emboscada. Pero bueno. Lucharemos esa batalla. Vale. Muchas gracias. Liga Tolia. Por estar a nuestro lado. Bueno. No está a nuestro lado. Qué hostias. Actitud equilibrada. Autoresolución. Y este ejército de los secesionistas. Que se va a la B totalmente. Le repartimos amor. Tomamos estos 1100 dragmas. A liberar a esos prisioneros. Y ahora automáticamente. Nos están saqueando ahí. Pero marcharemos. Con todas nuestras flotas. Y no van a tener salida posible. Así que. Casi casi está superada. Esta. Guerra civil brutal. Que al final. Aunque la hayamos superado. Hemos perdido mucho poder económico. Hemos perdido. Aparte del poder militar. Y todo lo que nos ha lastrado. A la larga. Pero. Pero sobre todo. Poder económico. Al perder esos asentamientos. De Anfipo. De Anfipolis. No hemos perdido Torone. Porque nos hemos puesto burros. En Torone. Y hemos aguantado con la flota. Pero nos ha andado bastante bien. Se han hecho con bastantes asentamientos. A Epiro. Que también podría ser. Que nos saltáramos la roleada. Y la buena diplomacia. Les atacáramos. Pero bueno. Como que pasando a nuestros aliados. Encima Epiro. Siempre se ha portado bien con nosotros. Con el comercio y demás. Ha acabado Epiro con Macedonia. Que. Que si recordáis. Macedonia nos regaló. Un asentamiento. Vamos a ver ahora. Cuando. Nos sobren dragmas. Hostia. La que tenía aquí montada. La Liga Jonia. Cuando nos sobren dragmas. El enviar diplomáticos. A ver si nos regalan. Yo que sé. Zona la flauta. Y nos regalan otro asentamiento. El Imperio Persia. Nos atacan. Nos atacan. Vale. No nos han atacado. De lujo. Pues vamos a avanzar. Hacia su corazón del Imperio. Venga. Rodos por último. Por allá. Y nos toca turnaco. Chantaje. No hacer nada. Menos 69 de grávitas. No hacer nada. No pasa nada. Investigación completa. Arte votivo. De lujazo. Tradiciones militares. El terror de fobos. Derbalajuste militar. Intriga política. Propagar rumores. Sus exigencias han sido rechazadas. Si a causa de ello. Otra reputación se ha visto manchada. Por los rumores. ¿Cómo llevamos esto? Política. Menos 13. Menos 12. Riesgo del 9%. ¿Cuánto de poder tenemos? 74%. A ver. Podríamos hacer un Imperio. Pero necesitamos el 65. La Altad positiva. Vale. 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 Reino. ¿Qué es lo que tenemos? Politeia. Asegurar la Altad. Asegurar la Altad. Más 15 de la Altad para todos los bandos políticos. Más uno de los espacios de reclutamiento. Estaría bien, eh. Nivel de Imperium 5. Creo que el nivel de Imperium... Estamos ya con el nivel de Imperium disponible. Y la Liga. Menos 10 de mantenimiento a los ejércitos. Menos 5 de la Altad. Más 20 de los puntos de investigación. Y permite purgar y provocar. A ver. Tendríamos que hacer el Imperio. Pero necesitamos la Altad positiva. Y garantizamos la Altad. Más 10 de la Altad. F nos quedamos allá. Nada. Una pena. Garantizamos la Altad a ti también. ¿Y cuántos Dragmas nos cuestan? Una gran pregunta. 10 turnacos. 10 turnacos, gente. 10 turnacos, no, perdón. 10, eh. 10.000 talentos. Se me ha tirado la pinza. Eh, vale. Pues vámonos a toda marcha. Hacia aquí. Vale. El ejército que siga reclutándose. Este ejército ya lo tenemos disponible. Con lo cual nos vamos al sur a toda marcha. Estamos en invierno. Con lo cual tenemos menos capacidad de movimiento. Vamos a seguir reclutando aquí. Vamos. Suficiente con ese ejército. Y este está completo. Con lo cual nos vamos a ir a toda marcha. Uy, 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 uy. Buah. Vaya mierda de capacidad de movimiento. Nos vamos aquí hacia El León. Espero que no tenga un ejército. Un ejército. La Liga Jonia. F si lo tienen pero es pequeño. Así que no pacha nada. Por aquí. Mantenemos bloqueo naval. Vale, no puedo. Hay que levantar esta flota. Lo levantamos. A la flota de guarnición. Y también a esta. Actitud agresiva. Por favore. 73% del ejército restante. Y vamos a por el último bastión de la Liga Jónica ya. Liberamos prisioneros. Ahora se ha quedado muy tocada nuestra flota. Es lo malo. Que se quedan muy tocados los marineros espartanos. No es nuestro fuerte. La flota. Vale. Mantenemos bloqueo naval. Actitud protectora. 78% del ejército restante. Le he dado a protectora por si acaso. Se iba al general ahí a lo loco y nos la liaban. Vale. ¿Cómo está? Mensajes. Población conforme en el Egeo. Me gusta. Me encanta. ¿Qué es esto? Mintilene y el Onoi. También Samos y Kineos. Población contrariada. Razgo adquirido. En Esparta. Sentamiento capturado. Pues no. No hemos puesto facción destruida. Vale. En Esparta. Vamos a seguir subiendo por aquí. ¿Qué es lo que más daba? 300. Vale. Es el joyero. Con lo cual nos vamos a por él. Y por aquí vamos a subir. Santuario de las Musas. Más dos de poder para nuestro bando político. 200 a la riqueza proveniente del ocio. 400. Vale. Vamos a hacer unas ampures. Comercio a full. Y ahora. Tecnología. Vámonos a hacer el teorema. De Pitágoras. Cleáticos no. Teorema de Pitágoras. Ahí está. Pero bueno. Vamos a tardar. Muchísimo tiempo. Ahora. Hecho una vez esto. Podemos hacer. Están al 3. Y ahí. Uf. A ver si podemos ascender. Vale. Más 3 a la tasa de impuestos. Ahora estás bien. Menos 1. ¿Qué F? ¿Te podemos subir otra vez? Sí. De lujo. Vale. Bien. Ahora. Política. Reino. Imperio. Coste 10.000 monedas. Tenemos mucho ejército que estamos reclutando. Como puede ser aquí. Todo este ejército nuevo que estábamos reclutando aquí. Que encima eran unidades buenas. Los Ipius. Ya tenemos 10.000 dragmas. Vamos. Política. Promulgamos el imperio. Lo tenemos todo. 65% de influencia. Lealtad positiva. Sin reformas recientes al gobierno. Y nos da. Menos 30 al orden público en la facción. Durante 3 turnos. Y menos 30 a la lealtad. Detegrandose 3 por turno. Coste 10.000. Vamos a ello. Vale. El tipo de gobierno ha cambiado. Ha cambiado el gobierno. Se ha implementado con éxito una reforma al gobierno. Ahora somos el imperio de Esparta. Brutal. Brutalísimo, gente. Brutalísimo. Vale. Estamos perdiendo hombres. What? Estamos perdiendo hombres. No entiendo. ¿Por qué estamos perdiendo hombres? Vale. Reclutamos. Tiene Sipius. Recluta de nada. De Espartanos reales. A partir de ahora todos los ejércitos que reclutemos tienen que ser de élite. Mitilene. Desde el siglo XI a.C. Ya existe un asentamiento en Mitilene. Y además es la capital lesbia desde el siglo VII a.C. Uno de los siete sabios de Grecia. Pitaco nació aquí. En el año 640 a.C. También fue hogar de los poetas Shafo y Alceo. Mitilene es miembro de la liga de Delos. Pues ya va a ser que no. El ejército. Han tomado Zivirina. Vale. Lo llevamos a marcha forzada. Que no pare. Y aquí hay otro que está saqueando. Bien. Argos está muy fuerte. Y eso me gusta. Me encanta. Vale. Estamos en el invierno del año 421. En el mes de enero. Sí señor. Bien. Family. Pues yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. En este capitulaco. Nos acercamos ya al final de este pedazo de DLC. Como siempre. Si queréis ayudar al canal. Si queréis ayudar al apoyar el contenido. Dejar ahí un buen pedazaco de like. Dejar también un buen comentario. Y como siempre. Por mi parte es un placer. Nos vemos. Nos hablamos. Chao.